...popularidad por todas partes, no solo en nuestro estado, sino más allá de las fronteras. Aquí en San Antonio ya se ha extendido hasta las escuelas de distintos distritos, uno en particular el de South Sand, donde encontramos a un simpático grupo de jovencitos interpretando algo muy nuestro. Un maestro, el maestro y director de la banda, Dwight Elementary, Mark Pierce, dice que la música de estos jóvenes es precisamente la cultura. Encontramos a estos jóvenes muy atareados en algo muy nuestro. Y si ellos lo quieren hacer, yo los voy a señalarlos. Ahorita tengo unos de 6th grade, 7th grade y 8th grade, y todos están aprendiendo mucho de la música y están haciendo muy bien. ¿Qué les parece? A lo mejor los incluimos en el Hispanic Music Awards, yo creo que sirve como atracción especial. Muy bien, mis amigos, muy buena representación de nuestra comunidad en este salón de la semana de su canal 41. ¿Te diste cuenta cómo se llama la polca? ¿Cómo se llama la polca? Andy. ¿Toni? Viva seguimiento. Señor, que tenga un buen fin de semana, mis amigos, que la pasen bien. Muchas gracias, Andy. Y cuando regresemos, veteranos de una de las...